¿Cómo transferir dinero de una cuenta Mayority a otra? Transferir dinero entre cuentas Mayority es muy sencillo. Aquí te explico el proceso paso a paso. Abre la aplicación Mayority. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de Mayority en tu dispositivo móvil. Busca la opción Pagar. Dentro de la aplicación, busca la sección que te permita enviar o recibir dinero. Esta opción suele estar identificada como Pagar, Enviar Dinero o algo similar. Selecciona al destinatario. Una vez dentro de la sección de pagos, tendrás que buscar al miembro de Mayority al que deseas transferir el dinero. Puedes hacerlo buscando por su nombre de usuario o seleccionándolo de tu lista de contactos. Ingresa el monto a transferir. Después de seleccionar al destinatario, deberás ingresar la cantidad exacta de dinero que deseas transferir. Asegúrate de revisar bien el monto antes de confirmar la transacción. Confirma la transferencia. Una vez que hayas ingresado todos los datos, revisa nuevamente la información para asegurarte de que todo esté correcto. Si estás seguro, confirma la transferencia. La transferencia se realizará de manera instantánea y el dinero estará disponible en la cuenta del destinatario de inmediato.